¿Qué recuerdan ustedes de lo que vimos del golpe de Estado, chiquillos? ¿Se acuerdan que trabajamos? Vimos un video, había una presentación, y además trabajamos en la página de la 154, la 157. Sí, yo me acuerdo que en el golpe de Estado los militares habían tomado el poder del país. Excelente, muy bien, Leo. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más pasó en el golpe de Estado? Nos quitaron la libertad a la salud o algo así. Sí, a las personas, bien, le quitaron la libertad. Muy bien, Anita. ¿Qué más, chiquillos? Que bombardearon la moneda. Se autoproclamó presidente. Ya, espérame, Leo. Se autoproclamó presidente. ¿Quién fue ese que se autoproclamó presidente, Lucas? Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. El Leo dijo que habían bombardeado la moneda. ¿No es cierto? Ya, también. Ahí, tóquete. Tóquete de queda. Tóquete de queda, exactamente. Comenzaron los toques de queda. ¿Qué pasaba en las calles? ¿Estaba lleno de qué? De militares. De militares, exacto. ¿Las personas podían expresarse tranquilamente? No. Como dijo Anita, nos privaron de toda libertad en ese tiempo. ¿Qué pasó, además, chiquillos, en ese tiempo? Violaron los recursos humanos. Ya, hubo violación a los derechos humanos. A los derechos humanos, Leo, eso. Súper bien, ¿ya? A los derechos humanos. Violaciones como muertes, porque hubo muchas muertes de gente inocente. Perdón, Anita. Los militares secuestraron, lo encerraron a sospechosos. O a personas que pensaban distinto, chiquillos, opinaban distinto, estaban contrarios a ellos, efectivamente, y que no habían hecho nunca nada, los tomaban como detenidos. Ya, y esos detenidos pasaron a ser detenidos desaparecidos, porque desaparecieron de la faz de la Tierra. Porque los mataron. Los mataron y encontraron. Han encontrado cuerpos hasta el día de hoy, chiquillos, han encontrado cuerpos detenidos de ese periodo. Que ya no está el cuerpo, sino que huesitos, o partes de ropa, cosas así, porque eso pasó hace muchos años atrás. ¿Ya? ¿En qué año comenzó el golpe de Estado, chiquillos? En el 73. En el 73. ¿Y exactamente qué día? El 11 de septiembre. Excelente, Valentina. El 11 de septiembre de 1973 comenzó el golpe de Estado. ¿Y por qué se generó este golpe de Estado, chiquillos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se generó todo este tema y de que Augusto Pinochet, que era la mano derecha del presidente que había actualmente en ese tiempo? ¿Quién era el presidente que había actualmente en ese tiempo? ¿Que era parte del gobierno de Estado? Salvador Allende. Salvador Allende. Salvador Allende. Excelente. Muy bien, Agustín. Muy bien, chiquillos. Salvador Allende. ¿No es cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se generó este golpe de Estado? ¿De qué lado? Porque él era de izquierda. Era de izquierda. Era de la democracia. Exacto. Era de izquierda, no era de derecha. Entonces era un presidente que era de izquierda y que además era del partido comunista. ¿No es cierto? ¿Qué generó ahí este presidente, chiquillos, para que efectivamente Augusto Pinochet se tomara el poder en conjunto con los militares y carabineros? Porque fueron carabineros y militares. ¿Se tomaran el poder del país y Pinochet se autoproclamara presidente de la República? Se suicidó. Ya, se suicidó. Eso es lo que se dice y que hasta el día de hoy está en cuestionamiento porque como ustedes ven en la infografía que nosotros veíamos de la página 154 y 155, veíamos cómo estaba bombardeada la moneda y él se encontraba en la moneda y dicen que lo encontraron ahí muerto y que él se había disparado. Ya, pero eso no se sabe aún y hasta el día de hoy todavía no está comprobado al 100% si él se suicidó o no, porque creo que la otra vez sumaron su cuerpo, hicieron hartas investigaciones de nuevo. Ya, eso no está claro hasta el momento, ¿sí? Pero efectivamente como él era de la oposición, era de izquierda, ¿no es cierto? Además era de un partido comunista, ¿no es cierto? Él fue el presidente de Chile. ¿Y qué pasó? Cambió muchas leyes, muchas normas que empoderaban mucho más a las clases sociales altas, ¿no es cierto? Y él quería un país más igualitario, que todos tuviéramos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con la gente adinerada? ¿Le gustó eso o no le gustó? Así como dijo la señora del presidente, vamos a tener que dejar de lado nuestros privilegios. No le gustó. No le gustó, ¿no es cierto? No le gustó porque además ellos no se iban a poder hacer más ricos. No, no le gustó. Exacto, entonces... Y de la igualdad. Claro, se generó todo este tema, todo este tema y Augusto Pinochet estuvo a cargo de esto y generó este golpe de Estado y se autoproclamó presidente. ¿Cuántos años, chiquillos, duró el golpe de Estado? ¿Cuántos años duró el golpe de Estado, se acuerdan? Lo dijimos. Diez. Diez. ¿Seguro? ¿Quince? ¿Quince? ¿Cuántos años? Trece. Diez años. Diez años. ¿Están achuntando? Trece, no sé. ¿Están achuntando? ¿Están jugando a las chuntes? Sí. ¿Cuántos, cuántos, chiquillos? Diecisiete. Excelente, muy bien. ¿Quién fue el que dijo diecisiete años? Agustín, normal. Agustín, excelente. Agustín, muy bien. Diecisiete años, chiquillos, duró la dictadura militar. Y que fue algo terrible. Y que fue algo terrible. Diecisiete años. Una persona que lamentablemente, a mi modo de ver, son lo que yo pienso, ¿ya? Para mí era una persona enferma. Donde murió mucha gente inocente, mucha gente que no tenía nada que ver, que las mataban. Existía, como ustedes saben, el toque de queda, que no es como hoy en día el toque de queda que conocemos hoy, sino que antiguamente si a uno la pillaban en la calle en toque de queda que hacían los militares, se mataban. Así de simple. Y mataban. ¿Ya? Cerca, yo no sé si ustedes conocen por ahí donde está el Lolo. Por ahí por Conden, donde hay una ferretería chiquitita. Sí. Ya. Por ahí cerca, yendo hacia como por la escuela Arauco, por ahí por esa vía de entremedio de ahí de la Corvi, hay una animita. ¿Ya? Hay una animita de un joven que mataron ahí, en esa calle de los militares, en el golpe de estado. Sí. De un niño que vivía por ahí, en ese sector, que parece que lo pillaron, no me sé al 100% la historia, parece que lo pillaron en un toque de queda afuera, y los militares lo mataron. Hacía sangre fría. Los militares mataban, hacía sangre fría, chiquillos. No les importaba nada la instrucción que ellos tenían, que si veían a cualquier persona afuera, en el horario de toque de queda, tenían que matar. Esa era la instrucción que ellos tenían. Tenían que matar. ¿Ya? Y ahí hay una animita que efectivamente es de un joven, que era joven, era un niño, era un joven. Lo mataron los militares en el golpe de estado. Y lo mataron ahí en la calle y ahí quedó tirado. Porque mataban y ahí los dejaban tirados. Yo nunca me había dado cuenta que había algo así. Sí, tía, hay una animita que está en uno de los últimos pasajes antes de llegar a Arauco, donde está ahí justo el semáforo de Conde con Arauco. Ahí, a la entradita de uno de los pasajes, esos angostitos que hay, que uno entra como hacia la corvi, hacia la placita. Por ahí, ahí hay una animita. Y ahí está esa animita, porque ahí mataron a ese joven tío, a los militares. ¿Qué animita? ¿Benimeli? Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, ahí debe ser. Sí. Me voy a dar cuenta cuando paso por ahí después. Animita se le llaman cuando las personas, no sé si ustedes han visto cuando andan en la carretera o pasan por la línea del tren, ven así como casitas con cruces, como que estuvieran en el cementerio. Esas son animitas. Se les hace ahí a las personas que mueren en ese lugar. ¿Ya? Que las recuerdan, que ahí ellos fallecieron y las personas los va a ver. Ya parecía que yo vi eso. Esas son animitas. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, lo que íbamos conversando y diciendo, 17 años duró la dictadura militar y se puso un fin a la dictadura. Entonces, van a colocar en el cuaderno, cierre unidad número 3, cierre unidad número 3, entre paréntesis módulo 5, cierre unidad número 3, entre paréntesis módulo 5. Módulo 5, la fecha de hoy. Hoy estamos a 5 de noviembre del 2020. Y ya nos va quedando poco, chiquillos, va a terminar el año. La nada nos queda. En un abril y cerrar de ojo, vamos a llegar a principio de diciembre y nos vamos para la casa de vacaciones. Mentira. Ya les decía, cierre unidad número 3, módulo 5, 5 de noviembre del 2020. La fecha de hoy. Y como objetivo, chiquillos, van a colocar, espérenme, lo voy a buscar aquí en LIRMI, que lo tengo escrito acá. Historia, la última clase del módulo 5. Que quería cerrar, chiquillos, por eso me tomé una clase del módulo 6. Y quería cerrar esta unidad número 3, porque es muy interesante saber interiorizarnos aún más del golpe de Estado. Ya, que hoy en día se habla sin cuestionamiento, sin que nadie nos diga nada, porque antiguamente tampoco se podía hablar mucho del golpe de Estado. Ya, dice entonces, objetivo, conocer y comprender el proceso, conocer y comprender el proceso por el cual se puso fin a la dictadura. Conocer y comprender el proceso por el cual se puso fin a la dictadura. Ahí están los objetivos en el chat, conocer y comprender el proceso por el cual se puso fin a la dictadura. Exacto. Entonces nos vamos a centrar en eso, chiquillos, ¿ya? Porque es súper importante. Recuerden que desde que Augusto Pinochet tomó el mando, se autoprogramó presidente, estuvo 17 años el gobierno en dictadura, donde perdió la democracia total, solo por este grupo social alto, porque no le gustaba el presidente que había en esos tiempos, porque decía que convenció tanto, tenían tanto poder psicológico contra las personas, convenció tanto a las personas de que el presidente que había nos iba a llevar a la ruina, que no íbamos a tener que comer, que íbamos a estar casi como Cuba, como Venezuela. Entonces, convenció a la gente rica del país, que tenía que entregar, ¿se acuerdan que le decía que tenía que entregarle el dinero para que Chile económicamente estuviera bien? Y él le quitó el dinero a los ricachones, la gente rica, le entregaba las joyas de oro, le entregaba todo al presidente, y él, este presidente Augusto Pinochet, que en realidad para mí nunca fue un presidente, sino que se autoproclamó, abrió cuentas en el extranjero con todo el dinero que les entregó la gente de la clase social alta, que eran sus amistades, que él mismo se jodió, por decirlo de una forma, a sus propios amigos, y todo ese dinero él lo puso en cuentas en bancos en el extranjero, que hoy día disfruta, hasta el día de hoy, su señora que vive actualmente, y sus hijos. Porque eso fue cuestionado en un momento, pero no sé a qué llegó eso, no me acuerdo al 100% en qué llegó ese dinero que tenía él en las cuentas del extranjero. Y lamentablemente esos 17 años que estuvo él al mando, Chile quedó totalmente destruido también, tal cual cuando Chile recuperó la independencia, ¿se acuerda? Cuando los colonizaron, llegaron los españoles y volvió a recuperar, y Chile estaba así como en el suelo, así tal cual estaba Chile. De nuevo. Exacto, económicamente estaba súper mal, mal, mal. Además, moralmente, chiquillo, Chile estaba, pero pésimo, en el suelo, en todo sentido, psicológicamente, físicamente, económicamente, culturalmente, el país estaba así, pero terrible, terrible, estaba, pero mal, 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 en todo ámbito y en todo sentido. Ya la gente estaba con temor, estaba con miedo, llegó un presidente que retornó la democracia, pero tenía un trabajo ardo y gigante, como para poder devolverle la moral a la gente, devolver todo lo que pasó esos 17 años que no son fáciles de borrar. ¿Ya? Para nadie, sobre todo para la gente que sí sufrió directamente, ese tema es muy difícil. ¿Ya? Entonces, recuerden que ustedes también vimos que este Augusto Pinochet cambió todas las leyes, ¿se acuerdan? Cambió todo lo que tenía ya implementado Chile en ese tiempo, hasta con Salvador Allende, él cambió todo, todo, ¿no es cierto? Cambió todo, hasta la Constitución Política. ¿Se acuerdan que también cambió la Constitución Política? Y ahí en la Constitución Política, efectivamente, él se autoproclamó presidente y que iba a estar tantos años al mando del país. ¿Ya? Y estuvo los 17 años al mando del país, y ahí se acabó, porque dentro de la misma Constitución que él creó, él quería seguir al mando, y seguir autoproclamándose presidente, pero ahí la gente ya no aguantó más, y alzó la voz, salió a protestar a las calles, salió a hacer a que efectivamente se hiciera efectivo los derechos de ellos, y que se llevara al pie de la letra lo que se había puesto en la Constitución Política, que se tenía que generar un plebiscito para saber si seguía o no al mando Pinochet, o había no, como el que hicimos ahora, el plebiscito de que teníamos que ir a votar si se cambia la Constitución o no se cambia. ¿Ya? Eso también se hizo en el año, después de los 17 años que estuvo Pinochet al mando, porque salía la Constitución que él mismo generó, creó, porque acuérdense que él cambió la Constitución Política, salía que se tenía que generar un plebiscito para ver si él continuaba o no al cargo de Chile. Y él quería pasar así por inadvertido, y quería volver a cambiar eso, y quería seguir en el cargo, porque él nunca quiso dejar el cargo de presidente. Nunca. Él no quería. Pero como la gente se sumó, se juntó, alzó la voz, ya no le tenía temor, se hizo efectivo el tema. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a ir a la página 162 y 163 del libro. Pero yo además aquí le voy a compartir una pantallita, ¿ya? Que son los recursos que vamos a ver sobre cómo se puso fin a la dictadura, ¿ya? Vamos a ver cómo llegó al fin. Chiquillos, ahí están las páginas. Espérame, espérame, Leo. Anita, la Anita estaba diciendo de ahí tú, Leo, ¿ya? Que era como que ellos iban a pedir lo que se supone que la Constitución le estaba diciendo. Sí. A exigir. A exigir, exactamente. Ellos iban a exigir lo que estaba proclamado ahí en la Constitución. Que efectivamente tenía que haber un plebiscito para saber si seguía Pinochet al mando o no. Pero él se quería hacer el leso. Él quería seguir. Si él no quería salir del mando, porque le gustaba el poder. Le gustaba mucho el poder. Y además, como fue un poder de dictadura, ¿no es cierto? De que él llevaba el mando de todo. Él tomaba la última decisión y tomaba todas las decisiones. Entonces, a él le gustó ese poder. Tener a cargo Chile, no de la mejor forma, sino que de la mejor forma posible. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, vamos a la página 162 y 163. Yo voy a compartir aquí una pantalla. Leito, Leito, ¿qué me ibas a decir? Ya. Sí, sí. Es que yo estoy donde mi abuela y no traje el libro. Ya, no importa, Leo. No te preocupes porque yo después lo voy a compartir. Pero antes de eso, yo les voy a compartir una presentación acá. Todavía no se está viendo el IRMI. Todavía no. El proceso de retorno a la democracia. Ustedes me avisan si se ve, ¿ya? Se está cargando ahí. Sí, tía, se está cargando. Se ve. Ya. Se está viendo, pero lo que está con... Voy a bajar la barrita. Ahí ya salió. El proceso de retorno a la democracia. Ya, chiquillos. Y aquí quiero que me pongan atención porque ustedes saben que siempre revisamos un power, un video y después vemos los recursos para reforzar el contenido del libro. ¿Ya? El proceso de retorno a la democracia. No sé si ustedes observan bien ahí, chiquillos, y ven esas pancartas que dice el sí y el no. No sé si ustedes en algún otro momento... Eso ve bien. Ustedes en algún otro momento habían hablado de este tema, ¿sabían de este tema o algo nuevo para ustedes? Yo sabía, pero... Más o menos. A mí mis papás me enseñaron desde que soy chica a todo a respetar y a ver estas cosas. Ah, ya. Sí. A mí igual. Yo les voy a contar más o menos mi historia. Yo tenía un tío por parte de papá que era comunista. ¿Ya? Y efectivamente él desde chiquitito a nosotros nos hablaba de... Porque fue todo en el tiempo. Yo tenía, a ver, unos siete, ocho años más o menos con el tema del sí y el no. Entonces nos enseñaba las canciones del no. Nos mostraba video, chiquillos, video de cómo encontraron a detenidos desaparecidos en Pizagua y en distintos lugares de Chile. Entonces siempre nos fue hablando, pero desde el lado de él, como partido comunista. ¿Ya? Entonces, miren. El fin de la democracia. Después de 17 años, efectivamente, de dictadura militar en Chile, de que Pinochet se autoproclamó y todo lo que hablamos anteriormente, se puso el proceso de retorno a la democracia. Se le llama proceso de retorno o de transición. ¿Ya? A veces sale como proceso de retorno, fin de la dictadura o proceso de transición. ¿Ya? Dice, en el año 1988 se cumplía según el itinerario constitucional, que es lo que estábamos hablando y lo que comentaba también la Anita. ¿Ya? Fijado desde la promulgación de la Constitución de 1980, porque recuerden que este caballero en 1980 cambió la constitución política que este librito azul que nosotros lo vimos en la unidad número uno. ¿Se acuerdan que le decía yo que era como la Biblia del país? ¿Ya? Donde estaba todo lo que debía cumplir el Estado, los derechos, todo, 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 todo. ¿Ya? Cada cuántos años se eligen presidente, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el año 1988 se cumplía según el itinerario constitucional fijado desde la promulgación de la Constitución de 1980, la expiración del periodo presidencial de Augusto Pinochet. Justo en ese año, efectivamente, él ya no podía seguir al mando del país. Se acababa. Pero él quería. Y él quería hacerse leso con esto, con lo que él mismo promulgó en la Constitución de 1980, cuando él cambió la constitución política. Y se estaba haciendo el loco. ¿Ya? Pero el loco, el loco, el loco. Y la gente no. Hizo valer lo que salía de la Constitución, porque la Constitución, lo que está en la Constitución política, es ley. Se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? Según el itinerario trazado, debía llamarse a la realización de un plebiscito. Como el plebiscito que les comentaba yo que vivimos ahora, donde nosotros tuvimos que ir a votar a sufragar, por si se cambia la Constitución o no. ¿Ya? Acá, efectivamente, se debería llamar a la realización de un plebiscito en el cual dijera, si continuaba Pinochet o no continuaba Pinochet. Obviamente, los del no eran aquellos, todos partidos políticos que eran de izquierda. Los comunistas, los radicales, los demócratas cristianos y otros partidos políticos que existían en el país. ¿Ya? Y los del sí eran todos los de derecha, que eran todas las familias ricas de Chile. La mayoría de derecha son familias que en ese tiempo eran adineradas, tenían mucho dinero y eran amigos directos de Pinochet. ¿Ya? Y que no querían un país que gobernara a la izquierda. ¿Ya? Decidía sobre si permanecía o no Augusto Pinochet en el país como presidente. Y estas eran las pancartas, miren, la que está acá, donde dice, no a la dictadura, no a la represión, no a la cesantía, no a la violencia, no al defensor de los ricos, entonces vota no. Esta es una propaganda tal cual que existió en ese tiempo. Así era la propaganda del sí, que era el logo representativo que tenía, y este era el del no. El logo representativo que tenía el no. ¿Ya? Entonces, para que quedemos claros, en 1988 se cumplía el plazo de que efectivamente se tenía que mandar a llamar un plebiscito para saber si Pinochet continuaba o no. ¿Ya? Miren, aquí hay franjas que son las que se muestran en la tele cuando se elige presidente, con el tema del plebiscito también. Habían franjas a ciertas horas en la televisión donde efectivamente mostraban las campañas del sí y la campaña del no. ¿Ya? Dice, franja del sí y del no, el sí apuesta por una campaña del terror, señalando que volverían a tiempos de los B, que es lo que le decía yo porque creían que iban a volver a los tiempos o que no íbamos a volver un Venezuela o un Cuba, ¿ya? Que no íbamos a tener dinero para nada, que no íbamos a tener comida, que no íbamos a tener nada, ¿ya? El no por un mejor Chile, lo que demostró ser más acertados. Miren, voy a apretar un video a ver si podemos ver alguno. ¿Me avisan si se ve? Se ve cargando. Parece que no se ve. No, no se ve. Ya, de ahí lo voy a buscar yo, chiquillos, directamente con el link, ¿ya? Porque sale que lo carga, pero después no se ve. No, ya de ahí lo vamos a buscar, ¿ya? Bueno, aquí efectivamente estos videos mostraban las propagandas que tenía el sí y las propagandas que tenía el no. Bueno, ahí decía, sí, Pinochet gobierna, si Pinochet gobierna, usted gobierna. O sea, el sí decía que si Pinochet gobernaba, nosotros íbamos a gobernar y en realidad no era así, ¿ya? Y habían propagandas del no también. De ganar la oposición, ya en este plebiscito, si llegaba a ganar la oposición, el no, ¿no es cierto? Pinochet debía entregar el poder y llamar a una elección presidencia. Y efectivamente, ¿quién ganó, chiquillos? Ganó el no. Y Pinochet se tuvo que ir con la colita entre medio de las piernas para su casita, o para el extranjero, porque él se fue al extranjero, parece. Ganó efectivamente el no, que ya no querían que Pinochet estuviera más a cargo del poder, ya no querían un estado de dictadura, la gente quería ser libre y quería que volviera la democracia. La gente ya estaba cansada, había mucha cesantía, además, el país estaba muy mal. Entonces, tenía que entregar el poder y llamar a una elección presidencia. ¿Y cuándo fue eso? Miren, el día 5 de octubre de 1888, el país concurrió de forma masiva a las urnas, a votar, ¿ya? Finalmente, el no se impuso con un 57% de las preferencias sobre el sí, que obtuvo el 43% de ellas. ¿Ya? Luego de esto se inicia el proceso de transición a la democracia. Por eso se llama el proceso de transición, porque no fue un proceso de un día para otro, sino que fue algo parcelado, ¿ya? Paso a paso. Desde que asume el presidente Elwin, ¿ya? O sea, el 5 de octubre de 1988 la gente fue a votar por si seguía o por no en el país a cargo Pinochet y ganó el no. Luego de eso se tenía que elegir a un presidente para Chile, ¿sí? Y luego de esto se inicia el proceso de transición a la democracia desde que asume Patricio Elwin. Patricio Elwin asume en 1990 quien sale elegido presidente de Chile en 1989. O sea, Pinochet no dejó el país hasta 1989. Aunque en el 88, el año anterior, se escogió, se votó, pasó un año efectivamente para escoger un nuevo presidente y que Pinochet saliera del Estado y se pusiera fin a una dictadura. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Una. Ya, súper. Ninguna duda. Excelente. Dice, el término, miren, esta foto es real, chiquillos, ahí está el presidente Elwin que fue electo, como decíamos nosotros acá en el año 1990, Elwin asume en 1990 el país y vuelve la democracia, esta transición de democracia a Chile y ahí el Pinochet le está entregando la banda presidencial que yo creo que no quería ni sacársela. Dice, el término de transición da cuenta de las limitaciones que tuvieron para lograr un éxito completo quienes buscaron la apertura de la democracia y esto lo dijo Luis Mayra. ¿Ya? Esta se puede iniciar por colapso o ruptura del sistema, acción militar, movimiento social o por vía pacto, acuerdos y consenso. En el caso chileno es una situación intermedia. En Chile existe una correlación de fuerza entre los que se retiran y quienes van llegando al poder. ¿Ya? El concepto de transición porque decimos que Chile comienza el periodo de transición de la democracia hace alusión a un cambio de mando. ¿Ya? Eso hace alusión a la transición cuando decimos Chile pasó en una transición de la democracia o sea un cambio de mando un cambio de poder ¿Ya? Y a un cambio en el sistema político porque efectivamente llegó un nuevo presidente no fue algo que cambió al tiro lo fue cambiando en el tiempo y también cambió todo un sistema político en la parte cultural económica política cambió todo la transición dura hasta cuando se instaure un nuevo un sistema político completo o sea toda esa transición duró hasta cuando se instauró al 100% este sistema político completo que fue la democracia nuevamente ¿Ya? Y democrático como dice por eso se le llama transición avances de la democracia chilena en las últimas décadas la redemocratización ¿Ya? porque empezó un periodo de redemocratizar de nuevo efectivamente y volver la democracia a Chile el término representa el periodo y el proceso en el cual el nuevo régimen democrático debe superar los legados y enclaves autoritarios ¿No cierto? respaldados en la constitución de 1980 que es esta que nosotros ahora fuimos a votar para que esta constitución política de 1980 que dejó Augusto Pinochet se cambie todos los otros presidentes que asumieron después de Pinochet está Elwin está Frey está Lagos y la Bachelet y ahora Piñera ¿No cierto? La Bachelet tuvo dos periodos Piñera también es su segundo periodo han ido cambiando partes de la constitución pero partes pequeñitas ¿Ya? Hoy en día efectivamente nosotros fuimos a votar para que esta constitución cambie por completo ¿Ya? Superar los actos no democráticos y superar todo ese tema ¿Ya chiquillos? Entonces miren nos queda claro entonces que se puso fin a la democracia efectivamente en el año 1988 porque ahí se cumplía lo que él había establecido en la constitución política el estar a cargo del país y que tenía que llamar un plebiscito para saber si seguía Pinochet o no ¿Ya? Y efectivamente ¿Quién ganó? El no que no querían que Pinochet siguiera a cargo del país y que Chile tenía que recuperar esta transición a la democracia ganó el no el 5 de octubre de 1988 y el proceso de transición a la democracia comienza cuando asume el Patricio Elwin en 1990 ¿Ya? ¿Claro hasta ahí chiquillos? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Claro, claro? Sí Ya Entonces yo tengo la primera pregunta y que tiene que ver con la palabra transición ¿Por qué se llama transición chiquillos? Yo lo acabo de explicar Porque es un periodo largo Ya Es un periodo que no cambia de un día para otro sino que es un periodo que va paso a paso hasta que llegue al fin y retorne la democracia por completo ¿Ya? Porque recuerden que se había perdido toda la democracia en todo ámbito en ámbito cultural en ámbito social en los derechos humanos en lo económico en todo Entonces era un proceso que recién comenzó con Patricio Elwin en 1990 cuando él asume como presidente de la República y de ahí continuó con Frey y de ahí continuó con Lagos con La Bachelet y supuestamente con Piñera ¿Ya? Porque hoy en día vivimos en un país democrático todavía hay cierta injusticia que nosotros vemos hoy en día pero la gente sí tiene el derecho de poder opinar tranquilamente y de hacer valer su opinión de forma pacífica ¿Ya? ¿Ya chiquillos? Claro, hasta ahí entonces lo que es efectivamente transición por eso se le llama fin de la dictadura o periodo de transición de la democracia porque no fue algo que surgió de un día para otro sino que tuvo paso a paso y periodos y años para recuperar la democracia absoluta ¿Ya? Entonces vamos a ir a la página 162 y 163 ¿Me esperan? Porque voy a tener que poner mi memoria externa porque tenía todo en el otro computador y este es nuevo Ya esperemos un poquito para poder compartir por mientras el libro ¿Ya? Ya chiquillos van a leer entonces la página ah pero hay uno de ustedes que no tiene el libro que es el leito Ya La Isidora Isidora La Isidora ¿Está por ahí? Sí Isidora ¿Puedes comenzar a leer tú por mientras en voz alta así para que escuche el resto la página 162 donde dice ¿Cómo se puso fin a la dictadura? Ya Por fin Mientras yo busco el libro Ya La constitución de 1980 estableció un plebiscito en 1988 A ello se sumó el gran apoyo que tuvieron los protestas y movilizaciones sociales La presión internacional y el rol que jugaron distintos actores como la iglesia católica Esto obligó a la dictadura a abrirse al diálogo con los líderes políticos de la oposición que buscaban un retorno a la democracia Por ejemplo se permitió que algunas personas exiliadas volvieran al país y se acordó una transición al sistema democrático Ya Bien Recurso número uno porfa Isidora El plebiscito de 1988 En el año 1988 se realizó un plebiscito en donde se consultó a la ciudadanía por la continuidad de Pinochet por ocho años más opción sí o terminar con la dictadura y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias opción no La segunda Está ahí Isidora Está ahí Miren La Isidora nos comentó una información súper importante chiquillo O sea si llegaba a ganar el sí Pinochet seguía ocho años más al mando ¿Se dieron cuenta? ¿No lo que escucharon lo que leyó la Isidora que dice ahí clarito que sale en el recurso uno de la página 162 Si ganaba el sí Pinochet seguía al mando por ocho años más ocho años más dicen ocho años eternos yo creo ¿Ya? Ya Isidora continúa yo aquí voy a compartir el libro que ya lo hace 25 años ¿Ah? Si hubiera ganado el sí hubiera sido como 25 años No menos porque ya llevaba 17 años imagínate Anita La segunda opción ganó con un 54.7% de votos lo que inició el periodo de transición a la democracia Ya excelente Ya chiquillo Gracias Isidora muchas muchas gracias voy a llegar a la página chiquillo para que veamos el recurso ¿Ya? Entonces hubiese sido terrible que este caballero hubiese seguido ocho años más al mando porque ya llevaba antes de que él cambiara la constitución ya llevaba no sé cuántos años porque él en 1980 recién la cambió y ahí puso que él podía estar el presidente ocho años al poder entonces de los 80 al 88 se cumplía ocho años pero él estuvo antes si la dictadura duró 17 años ¿Cuántos años estuvo antes al poder antes que cambiara la constitución? ¿Cuántos años estuvo? 17 En total 17 pero la constitución política él la cambió en 1980 y ahí decía que podía estar al mando ocho años estuvo del 80 al 88 pero del 73 al 80 ¿Cuántos años hay? Si él empezó en el 73 7 7 años Excelente y ahí se dan los 17 años ¿No? 7 Exacto y vamos a avanzar más rapidito que tengo un poquito lento esto para llegar a la página 162 se me había olvidado que estaba con el otro computador tía y ahí tengo todas mis cosas en el otro entonces las tengo en una memoria externa ya por eso entonces y ahí estamos todo lo que hemos visto del siglo XX o sea ese es un hecho súper importante que marca el siglo XX chicos recuerden que en la unidad número 3 son los hechos o sucesos importantes que surgieron en el siglo XX Chile en el siglo XX vimos el tema de la era del salitre vimos la democratización la cuestión social ¿se acuerdan? de cómo las mujeres empezaron a tomar más poder las clases más bajas la clase obrera y llegamos a este hecho suceso importante que fue la dictadura militar aquí vamos aquí vamos ahí están las mujeres la ampliación de la educación ¿se acuerdan que también vimos la ampliación de la educación porque en cierto año se llegaba hasta cierto curso y no era obligación la educación como hoy en día que hoy en día es obligación que ustedes vayan al colegio ya ahí está el golpe de estado la violación que hubieran los derechos humanos al exilio de la gente ustedes saben que mucha gente se fue y ahí estamos ahí está lo que leyó la Isidora ¿no es cierto? recurso número uno ¿cómo se puso fin a la dictadura? y ahí está el plebiscito de 1980 que efectivamente el plebiscito tenía que ver por si se votaba si continuaba o no el Augusto Pinochet ¿ya? miren este perdón este de aquí que dice siete razones del sí es un panfleto que efectivamente invitaba a votar por el sí ¿ya? y este es un panfleto que invitaba a votar por el no ¿ya? el sí dice siete razones del sí porque queremos que se termine de erradicar la extrema pobreza eso quería y cuando Chile en el periodo del golpe de estado había mucha pobreza porque queremos que siga construyendo una casa para cada familia chilena porque queremos trabajar y vivir en paz progreso y libertad ¿se vivía en paz en ese tiempo de dictadura? no no porque queremos una nación unida ¿estaba unida la nación en ese tiempo? no no esto es como un chiste chiquillo me llega a dar hasta risa cada vez que lo leo porque queremos una nación unida en torno a grandes ideas y tradiciones patrias tradiciones patrias porque somos hombres y mujeres respetuosos de la constitución y las leyes porque queremos que las fuerzas armadas sigan siendo el pilar de seguridad y soberanía nacional ¿eran de seguridad las fuerzas armadas en ese tiempo chiquillo? no no eran de seguridad al contrario ellos causaban el terror a la gente ¿ya? pero lamentablemente eran personas que eran mandadas por el presidente ya ellos no tenían otra opción tenían que hacerlo sí o sí porque rechazamos un nuevo desgobierno marxista porque ellos les llamaban todos los gobiernos desgobiernos que venían a desorganizar no a organizar un país ya a todos los que eran contrario a ellos y este panfleto efectivamente se dan cuenta que es totalmente distinto al de el de sí que es mucho más elaborado en un mejor papel con colores este no aquí se nota aquí está tal cual eran una hoja de roneo ¿no cierto? con dibujitos hechos a mano era totalmente distinto ¿ya? porque no tenían los que estaban haciendo la campaña del no el dinero suficiente para poder mandar a hacer planfleto a una imprenta como el sí ¿ya? entonces era totalmente distinto ella dice estoy sola y tengo miedo no participo porque me siento insegura y esto me frustra y me pone triste pero tengo rabia ¿por qué? no quiero más violación no quiero más represión no quiero más división no quiero más cesantía no quiero más sueldos que no alcancen algo así sí no quiero más falta de vivienda no quiero más endeudamiento no quiero más prostitución y alcoholismo no quiero más delincuencia drogadicción no quiero más discriminación en la salud en la educación en el trabajo en la ley en la sociedad no quiero más no alcanzo lo que dice ahí no quiero más soledad gracias chiquillo soledad no quiero más autoritarismo ¿ya? y no quiero más dictadura no quiero más Pinochet ahora sé lo que debo hacer tengo un ¿qué dice? tengo que unirme tengo que unirme a otras mujeres y crear organizaciones donde no hay donde no hay donde no hay incorporar incorporarme y participar en las organizaciones que existen sí juntas integramos el comando por el no a la comunidad ¿ya? ¿ven? totalmente distintas las propagandas del sí y del no ¿cómo? bueno ahí lo dice uno que está hablando una mujer sí era una mujer exactamente una mujer la que habla en relación a esa propaganda del no ¿ya? ya chiquillo entonces el recurso 2 es testimonios de partidarios del no sobre el triunfo en el plebiscito ¿ya? en el plebiscito plebiscito tía Lore dígame el Ariel se tiene que retirar porque su hermana tiene clases también ah ya dígale que se retire que no hay ningún problema porque va a quedar grabada la clase tía ¿ya? listo gracias ya dice en el 2018 la Fundación Democrática y Desarrollo realizó una campaña por redes sociales para que las personas contaran sus testimonios de cómo vivieron el triunfo del no lee los siguientes testimonios dados por Twitter para leer otros puedes buscar en el hashtag el plebiscito de todos ¿ya? estos testimonios chiquillos se sacaron efectivamente de un Twitter que ahí dice en el año 2018 hace dos años atrás la Fundación Democrática y Desarrollo realizó una campaña por redes sociales para las personas para que las personas pudieran contar sus testimonios de cómo vivieron el triunfo del no ya dice Colombia Roja vivimos en Brasil en el exilio porque esta fue una de las familias exiliadas de Chile ¿ya? cuando supimos que había ganado el no salimos a la calle a celebrar los brasileños se acercaban nos abrazaban y nos decían fuera Pinochet tenía casi 10 años en el colegio usaba mi chapita del no y peleaba con compañeros del sí fui a la marcha del no días antes de octubre y ese día ansiosa recuerdo haber salido a jugar con mi radio a pilas para escuchar noticias Javier Sanfeilú me levanté a las 5 am a hacer el cocaví el cocaví es una colación ya antiguamente así se le llamaba cuando uno salía le decían llévate tu cocaví que hoy en día llévate una colación o un snack que le llaman para llevar al centro de votación fui apoderado del no en Viña del Mar el sí ganó me fui deprimido hasta que escuché gritar a mi padre por la calle que habíamos ganado habíamos ganado el no ¿ya? chiquillos miren hay 3 testimonios reales reales de distintas familias que vivieron en ese tiempo de la votación del sí y el no colomba roja que ya estaba en exilio en Brasil porque fue una de las familias exiliadas que se tuvo que ir del país o si no los mataban a todos una niña de casi 10 años en ese tiempo tenía una persona que en ese tiempo tenía 10 años y Javier que fue además un apoderado de mesa del no ¿ya? y pensó que en Viña ganó el sí ganó el no ¿ya? y el último recurso las elecciones de 1989 y el triunfo de Patricio Elwin con la victoria del no se convocó a elecciones libres así el 14 de diciembre de 1989 pudieron elegir pudieron elegir de forma democrática a un nuevo presidente de la república por primera vez desde 1970 Patricio Elwin Elwin perdón fue el ganador de las elecciones de 1989 representó un conjunto de partidos políticos que se reunieron bajo el nombre de concertación de partidos por la democracia que era como los de izquierda ¿ya? ¿si? Chile es uno solo tras años de divisiones y de violencia hoy nos reencontramos nuevamente primer mensaje del presidente presidencial de Patricio Elwin el 12 de marzo de 1990 cuando fue el cambio de mando cuando Pinochet tuvo que entregar ¿cómo se le llama eso tía? siempre se me olvida la banda presidencial la banda presidencial cuando tuvo que entregar la banda presidencial que es esa cinta que tiene los tres colores de la bandera de Chile y se la pone Pinochet debería haberse la colocado a Elwin porque así es cuando es un presidente a otro pero no se la colocó se la colocó otra persona él no quiso colocársela porque él no quería entregar el poder ¿ya? y miren y aquí abajito tenemos unos gráficos que muestran los resultados de las elecciones de 1989 Patricio Elwin iba en representación de todos los partidos políticos que se juntaron por la democracia de izquierda ¿ya? y hubieron otros candidatos también a la presidencia ¿ya? el primero el que está con verde que obtuvo un 15,4% era Francisco Javier Razzurí que iba por la unión de centro-centro ¿ya? el de azul que era Hernán Vigi que era por la parte democracia y progreso pero era también más por el lado de derecha él tuvo un 29,4% y el 55,2% lo tuvo Patricio Elwin que está con rojo que iba por la concertación de partidos de la democracia donde ahí estaba el partido radical democracia cristiano el partido socialista comunista etcétera ¿ya? ¿claro está ahí chiquillos? ¿claro está ahí a de cómo se puso fin a la dictadura militar? ¿ya? sí ya entonces ¿qué es lo que van a hacer? miren basados en el recurso 1 y 2 el recurso 1 donde vimos en la página anterior la propaganda de sí la propaganda del no y el recurso 2 donde escuchamos los testimonios de las personas que vivieron el triunfo del no expliquen por qué una persona de la época ustedes van a van a como trasladarse en el tiempo y nos vamos a trasladar en ese tiempo y van a explicar por qué una persona de la época votaría por el sí y otra por el no ¿ya? ¿de eso hay que hacerlo al tiro o hay que hacerlo después? no, no al tiro al tiro ¿ya? al tiro al tiro solo un argumento chiquillos mire, piensen expliquen basado en el recurso 1 y en el recurso 2 el recurso 1 eran las propagandas de los panfletos que vimos y el recurso 2 era lo que decía la gente de cómo celebró el triunfo del no expliquen por qué una persona de la época votaría por el sí y otra por el no solo un argumento ¿ya? una de cada uno ¿por qué una persona votaría por sí con un argumento y por qué otra persona votaría por no solo un argumento? ¿ya? y miren la segunda pregunta considerando que la dictadura militar duró 17 años ya sabemos que duró 17 años ¿cuál es el valor el valor que tiene la siguiente frase de Patricio Elwin? tras años de divisiones y de violencia perdón hoy nos reencontramos nuevamente ¿qué valor tiene esa frase chiquillo? y último ¿por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a la democracia? ¿se acuerdan lo que les decía yo? Pinochet quería dejar el Estado quería dejar la presidencia ¿ya? solo esas tres preguntitas chiquillos las voy a dejar ahí porque leo como no tiene el libro para que las vea solo las tres chicos sobre esas tres preguntitas si tienen alguna duda consulta la hacen ¿ya? la grabación ya chiquillos ¿cómo están? eran solo tres preguntitas y cortitas no necesitaba así preguntas extensas ¿ya? sino que como para darle cierre a todo lo que hemos visto hasta hasta ahora y sobre todo con este tema que es súper importante ¿ya? pregunta uno ¿no es cierto? basados en los recursos uno donde vimos las propagandas que habían por el plebiscito de 1988 por el sí por el no y el recurso de ahora los testimonios de partidarios del no ¿no es cierto? que dieron sus testimonios de cómo celebraron ellos el triunfo en ese tiempo en el 88 ¿sí? ¿sí? ya tenían que explicar por qué una persona votaría por el sí y por qué una persona votaría por el no ¿ya? ¿quién quiere compartir por el sí? la Anita la Anita y después la Isidora y después la Francisca la Anita en ese orden yo creo que una persona votaría por el sí porque le gustaría que Pinoceo estuviera a cargo y el cumplir ya ove bien a Anita excelente Isidora yo creo que una persona votaría por el sí porque los convencieron los carteles ya bien Francisca una persona debería votar por el sí porque porque ¿cómo se llama esta? mantener la economía y no llevar al país a la ruina ya bien sí bien excelente ya ¿quién quiere compartir por el no? yo yo la Valentina el Leo y el Virito el Lucas vamos a dar la oportunidad a otro sistema de abu abu ya Valentina ahora sí la Valentina el Leo y después Lucas una persona votaría por el no porque desearía libertad y democracia ya excelente muy bien Leo vamos Lito yo creo que las personas votarían por el no porque no estarían de acuerdo con lo que estaba haciendo el mandato que estaba ya bien muy bien Leo Lucas yo creo que sería porque ya estaban aburridos después de los 17 años y solo tenían como volver la democracia a la normalidad a la segunda tranquilidad ya excelente muy bien ya alguien del resto que quiera compartir chiquillo el Matías la Isadora la Camila la Sofía la Emilia el Benjamín la Camila otra Zúñiga la Isidora el Agustín la Pascal Maxi yo ya Camila diga Camila Zúñiga ya Camila yo creo que una persona votaría por el no porque podrían elegir a un presidente democráticamente excelente muy bien Camila alguien que quiera compartir otra por el sí el Rodrigo Vera José Salina el Felipe Turrieta la Martina la Fernanda tía el Fernando el Bastián uy el Bastián está calladito el Bastián sí me extraña el Martín Alfaro el Agustín sonatos pochiquillos la Agustina ya la Agustina por el no para terminar la dictadura y la cifranquilla ya excelente muy bien ya miren yo les voy a compartir la mía pongan atención porque pueden complementar con la suya y poner otra ya para que vayan complementando y el resto igual que no opinado chiquillos también para que complementen en su cuaderno y lo escriban una persona votaría por el sí porque está al acuerdo con las políticas implementadas por el régimen militar porque considera que las ideas de izquierda son dañinas para el país y por tanto considera que Pinochet debe continuar en el poder es lo que yo creo pero no es lo que yo siento ¿ya? y una persona votaría por el no porque está en contra de la dictadura y desea que Pinochet abandone el poder que termine la represión y se retorne a un sistema democrático que es muy parecido a lo que pusieron ustedes pero con otras palabras ¿ya? excelente vamos a la segunda pregunta segunda pregunta considerando que la dictadura militar duró 17 años ¿cuál es el valor de la siguiente frase de Patricio Erwin? tras años de divisiones y de violencia hoy nos reencontramos nuevamente ¿quién quiere compartir eso chiquillo? yo tras años de toque de queda y muertes innecesarias por fin eligen a un presidente democráticamente excelente muy bien muy bien Isi ¿qué más chiquillo? ¿qué valor tiene esa frase de Patricio Erwin que fue fue las primeras frases que él hizo dijo como presidente tras ser elegido democráticamente? ¿qué más quiere compartir? yo Valentina ya la Valentina y después la Anita ya Valentina que de 17 años duró y nuevamente se vino a encontrar un caso de democráticamente de elegir un presidente ya excelente bien Anita puse el valor de la palabra significa tras tantos tiempos de estar con temor violencia diferentes diferencias que que ya estaban todos juntos excelente muy bien y el Bastián también que quería compartir que escribió en el chat tía ya Bastián le puse porque yo creo que el valor de esa frase fue importante porque quiere decir que después de muchos años el país volvería a ser libre y unido excelente muy bien Bastián muy buena respuesta muy muy buena respuesta el Santiago también quiere compartir el Santiago ya Santiago yo puse que eso significa que muchos años que hubo demasiada violencia ese día por fin habrá mucha libertad y democracia ya excelente muy bien también Santiago muy buena respuesta chiquillos muy muy bien ya miren les voy a leer la mía dice el valor de la frase está en que después de décadas de división y violencia Chile logra acuerdos para reconstruir las instituciones democráticas dejando de lado las divisiones y avanzando en la búsqueda de consensos para el fortalecimiento de sistemas para un sistema democrático es lo mismo chiquillos que pusieron ustedes pero con otras palabras ya lo mismo lo mismo que pusieron ustedes con otras palabras y la última pregunta ¿por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a una democracia? ¿quién quiere compartir ahí? ¿por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a una democracia? ¿quién quiere compartir del resto? la Francisca ahí levantó la manito la Francisca recuerden que tienen reacciones ahí en la reacción ustedes pueden levantar la mano Francisca porque porque no están felices con lo de Pinochet ya porque querían volver a lo de antes y no seguir con el la dictadura de Pinochet y estar en la democracia ya bien exacto bien ¿quién más quiere compartir muy bien Francisca? ya la Isidora Sepúlveda espérame Anita la Isidora se puede decirle por el chat ya dígalo pues mientras por el chat Anita comparte la tuya porque ya no quería más que Augusto Pinochet dirigiera porque no quería más violencia ya y miren va mucho más allá va a que efectivamente porque Chile decide llegar a un acuerdo a un acuerdo para volver a la democracia antiguamente en la dictadura habían acuerdos se tomaban acuerdos o era una persona que tomaba el poder que decidía se tomaban Maxi se tomaban acuerdos no y cuando no se toma acuerdos es estar en democracia no entonces para volver a una democracia ¿qué se hizo? se tomaron acuerdos porque cuando uno toma acuerdos de los distintos grupos que representan a Chile decimos que estamos en democracia porque todos pueden opinar ya iba también ligado a eso la Isidora respondió tía por el chat ah ya porque estaban cansados del sufrimiento y dolor que vivieron en los 17 años del mandato de Augusto Pinochet excelente muy bien ya chiquillos miren yo les voy a compartir Edwin hace referencia al hecho de que representa una concertación de partidos por lo tanto es un acuerdo entre diferentes partidos para volver a la democracia a diferencia de lo sucedido previo a la dictadura en que no hubo posibilidad de acuerdos entre los partidos lo que llevó a la división y a la violencia política ¿ven? que es lo que le decía yo que para que se realice una democracia tienen que haber acuerdos ¿cómo? alguien dijo algo ¿cómo se llama? ¿usted votó por el por la prueba o por rechazo? el voto es privado por Francisca yo por el sí por el no no puedo votar porque era menor de edad en ese tiempo los menores de edad no votaban votaban en ese tiempo ya los mayores de 18 años ¿se acuerdan que nosotros también lo vimos en los avances del siglo XX que antiguamente votaban mayores de 21 y mayores 21 y 23 ¿se acuerdan? 21 y 23 que los analfabetos no votaban que las personas no videntes no votaban las personas que no tenían una entrada económica tampoco votaban ¿se acuerdan que eso fue cambiando y fue también eso un tema que vimos del siglo XX ya chiquillos cerramos y terminamos con la unidad número 3 y aquí yo tengo que hacer una preguntita ¿qué fue lo más difícil de entender y qué se le hizo más fácil de entender de todo lo que vimos del siglo XX de cómo Chile cambió del siglo XX donde vimos la ley no así fue el moral ¿sí? vayan diciendo su respuesta ¿cómo fue Chile en el siglo XX? acuérdense que vimos la era del salitre vimos una visión panorámica de la línea del tiempo del siglo XX en Chile ¿por qué se hablaba tanto del salitre? la era del salitre la riqueza del país la tía se quedó congelada ¿yo? ya chiquillos ¿entendieron lo que tienen que hacer? sí en forma oral ¿se me escucha tía? ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿se me escucha tía? Gracias.